¿Qué es la tradición entre las cuestiones que tienen que ver con la tradición, con lo criollo, con nuestra historia, con nuestra raíz? Un grupo de gente de Luis Beltrán, de una comisión que trabaja mucho, hay dos comisiones tradicionales en Luis Beltrán, una que ya tiene su fiesta provincial y una que vamos ahora a declarar si así los legisladores lo deciden. Y es muy importante para nuestros pueblos porque cuando se hacen fiestas tradicionales, se le da la jerarquía de ser fiesta provincial o fiesta nacional, es importante para lo cultural, es importante para la idiosincrasia de nuestro pueblo, para la festividad, no solo por la festividad, sino porque además cuando en un pueblo un fin de semana se congregan 2.000, 3.000 personas, también moviliza a toda la comunidad, genera también un movimiento económico que beneficia mucho a la región y además porque es una manera también de que la cultura se vaya transmitiendo de una generación a otra y de que no nos olvidemos de dónde venimos para saber claramente hacia dónde vamos.